Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la vida Un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida Con la coach de vida Alma González A buscar alternativas para amarte y ser feliz Y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener Apetito por la vida Bienvenido Aquí en Radio Pasión US Seduciendo tus sentidos Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la vida Muchas gracias por acompañarme en este espacio En el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas Y personas que decidieron decirle sí a la vida Sí a amarse y a ser felices Si quieres contactarme de manera directa Te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx Te mando un fuerte abrazo Y espero que disfrutes muchísimo de este programa En el que me acompaña el día de hoy Susana Álvarez Antropóloga y coautora del Diccionario Naturista de Consulta Rápida En donde se encuentran compiladas a través de una investigación Más de 600 plantas con sus cualidades y beneficios medicinales ¿Qué es tener apetito por la vida? Pues tener apetito por la vida Es buscar estar sana Buscar vivir plenamente No nada más en el físico Sino en tus emociones En tu manera de pensar En tu memoria Tus procesamientos lógicos Y también tu espíritu Y estamos aquí con Susana Álvarez Platicando en Apetito por la Vida Sobre las 13 plantas Que son indispensables para tener en tu alacena Todas las plantas tienen dos características Son alimento Pero también todas son medicina Casi todas las cortezas de árbol Ayudan a cicatrizar por sus resinas Y nos ayudan contra las úlceras estomacales ¿Hay algún efecto o impacto de las plantas Directamente en las emociones de una persona? Sí, por supuesto Y ahí está todo lo que es aromaterapia Se dice que la canela En algunos rituales Pues atrae la abundancia Atrae la claridad de pensamientos Y en tus emociones Te permite salir de una depresión Ahora que andamos con estos virus Y que andan medio mutantes Pues conviene muchísimo este jengibre Porque es un antivirán El tamarindo tiene todas las vitaminas Y todos los minerales Si hubiera por allí alguna situación Se dice, ¿no? Extrema De una guerra De que no hubo alimentos No nada Ahí sí vale la pena Que si tienes tu terreno O tienes por aquí Conoces Pongas tu arbolito de tamarindo Muy buenas tardes A todos mis hermosos Y hermosas Body Lovers ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Alma González Soy coach de vida Y de alimentación consciente Y este es un programa Más de apetito por la vida Quiero dar la bienvenida A toda la gente también Que se está conectando Y nos está escuchando A través de radiopasionus.com Seduciendo tus sentidos La radiodifusora A través de la cual Apetito por la vida Es escuchado En más de 60 países Y le llega pues A muchas, muchas personas Así es que bienvenidos Todos los que nos están Acompañando hoy Y hoy en Apetito por la vida Vamos a hablar De un tema maravilloso Del que estamos rodeados Todos los días Y que es parte De lo que adorna Y nos da también Apetito por la vida Y estoy hablando De las plantas Las plantas Además de Poner colorido Y de dar Ese ambiente natural A los lugares Que nos rodean También tienen Muchas cualidades Y beneficios Que estoy seguro Que si supiéramos Un poquito más Las podríamos aprovechar A nuestro favor Para consentir al cuerpo Y para estar saludables Así es que hoy Quise compartirles Este tema De las 13 plantas Que no pueden faltar En toda la cena Y para esto Invité a Susana Álvarez Que además de ser Mi maestra de yoga Es antropóloga E hizo una investigación Muy, muy a fondo Junto con Víctor Cruz Y investigaron Más de 600 plantas Las asociaron A ciertos padecimientos Y bueno Ella ya nos contará Acerca de esta investigación Pero compilaron todo En un libro Que se llama Diccionario naturista De consulta rápida Así es que Susana nos escogió 13 plantas Que son indispensables Para tu cocina Y para tu salud Así es que Le quiero dar la bienvenida Y muchas gracias Susana Por estar acompañándonos Hoy aquí En Apetito por la vida ¿Cómo estás? Estoy muy bien Muchas gracias Me siento muy honrada De que me hayas invitado A este programa Y espero que el contenido Sea muy, muy útil Para las personas Que queremos sanar Y que precisamente Amamos a nuestro cuerpo Muchas gracias Así es Estoy segurísima Que así va a ser Y bueno Susi Pues vamos a empezar Con esta entrevista Me gustaría Me gustaría Que antes Nos dijeras Para ti ¿Qué es Tener apetito Por la vida? Pues tener apetito Por la vida Es buscar estar sana Buscar vivir Plenamente No nada más En el físico Sino en tus emociones En tu manera De pensar En tu memoria Tus procesamientos Lógicos Y también Tu espíritu Tener una Una situación De la vida Integral Donde realmente Buscas tu felicidad Sabemos que Que esto no es Algo constante Tenemos bajas Y altas Pero el apetito Por la vida Es saber levantarse También Y seguir continuando Para Para precisamente De esas experiencias Buscar tenerlo mejor Así es Tener apetito Por la vida No es algo constante Es algo que se tiene Que construir Día a día Con nuestros pensamientos Nuestras emociones Pero estoy segura Que también Lo podemos ayudar Y lo podemos impulsar A través De los alimentos Y en este caso Vamos a platicar De 13 En particular Que nos pueden ayudar Justo A sentirnos saludables Y que además Nos van a aportar Nutrimentalmente Y emocionalmente Pues toda la energía Que necesitamos Día a día Así es que Nos vamos a platicar De 13 plantas Que son indispensables Para nosotros Y para nuestra cocina Es la hora De la entrevista Con especialistas Que te compartirán Herramientas Para amarte Estar en armonía Y guiarte En tu bienestar Todas las plantas Tienen dos características Son alimento Pero también Todas son medicina Y en este caso Quisiera aclarar Unos dos conceptos Que vamos a estar manejando Porque las plantas Tienen estos Estos elementos Que son Los bioflavonoides Porque Estas plantas Son las que elevan El sistema inmune Y si yo voy a estar Diciendo Esta es mi primera planta Y tiene bioflavonoides Pues a ver Que es eso Que quiere decir Bioflavonoide Entonces quiero decirlo De una manera muy sencilla Pero que es algo Muy muy importante Los bioflavonoides Son moléculas antioxidantes De origen vegetal Que también son conocidos Como la vitamina P Y son los que En especial Y directamente Elevan el sistema inmune Y el otro Que no quisiera pasar Por Pues por sobreentendido Porque alguna vez aprendí Que los sobreentendidos No existen Es que es eso Del sistema inmune ¿Verdad? El sistema inmune Pues es una Es todo Una Un conjunto De elementos Tanto energéticos Como magnéticos Y eléctricos Que tiene nuestro cuerpo Para tener Nuestras defensas Y que precisamente Podamos vencer A las enfermedades Prevenirlas Y vencerlas De una manera óptima Ahora sí Me voy derechito A las plantas El achiote El achiote Es muy conocido En esta parte De la república Pero El achiote En otros lugares Se llama Anato Uonoto Y Este achiote Ha sido ya reconocido Por el seguro social Por el IMSS El Instituto Mexicano Del Seguro Social Recomendado Para desinflamar Para los varones Desinflama La próstata Para nosotros Y en general Niños Niños Y adultos Y mujeres Nos da Los bioflavonoides Nos dan Este Fortalecimiento Al riñón Y todas las funciones Renales Es diurético Nos ayuda Para la caída Del cabello Cuando nos Lo echamos Así como un té De achiote O disuelto Este Este recado Que conocemos Disuelto Como en un té En un litro de agua Una cucharita ¿Verdad? Nos quita el dolor De cabeza Ayuda Ayuda contra el dengue Controla La diarrea Limpia El hígado Y si tenemos Una quemadura Y no tenemos A la mano La sábila Que es excelente Pero Tenemos achiote Tópicamente Nos podemos poner Disuelto Este achiote Y nos ayuda A cicatrizar Nos ayuda Contra la sinusitis Y este achiote Regula El ritmo menstrual También Es Específico Para inspecciones Respiratorias Ayuda A combatir La sinusitis Se pueden hacer Así como Un poquito De lavado Con el achiote Y bien También beberlo Y hacer gargaritas Porque deshace Las flemas Entonces Es una maravilla Y además Sabe tan rico Y ayuda a regular La diabetes El azúcar En el cuerpo Entonces La verdad Es que Este condimento Tan rico Hay que usarlo Más seguido ¿Verdad? Hay tantas cosas Hasta las verduitas Con el achiote Las pajitas Con el achiote Son Deliciosas Sí A veces Como que nada más Tenemos un platillo En mente ¿No? Dices achiote Y se me viene Así rapidísimo La cochinita Por ejemplo Pero hay miles De formas En las que Podríamos Preparar O combinar El achiote Con diferentes Plantas Verduras Hasta dijiste Té ¿No? Entonces Pues ahí Buscar ser creativos También En las diferentes Formas En las que Podemos Consumir Este tipo De alimentos Sí 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 Y otra De las cosas Que tiene el achiote También Es que si De repente Estamos en La hora Mosquito Es un excelente Repelente De mosquitos Nada más Que sí Nos pinta Un poquito De rojo Pero Es excelente No irrita Porque a veces El ajo Irrita O los repelentes Químicos Que también Irritan Y el achiote No nos va a irritar Al contrario Nos va a Aliviar la piel Y sí Nos va a proteger De los mosquitos No les No les agrada Madrísimo Entonces El primer ingrediente Que no puede faltar En tu cocina Es el achiote ¿Cuál sería También llamado También llamado Anato O noto ¿Verdad? En Latinoamérica O noto Sí Bueno Pues el segundo Es el anís El anís Es una maravilla También Es antimicótico Es un antibiótico Natural También es repelente De mosquitos Ayuda A la absorción Del hierro Por lo cual Se puede usar Contra la anemia Ayuda Para el El asma La bronquitis La garganta La laringe En general Vías respiratorias Limpia también El sistema Urinario El anís Nos ayuda A que no nos den Calambres Y en los cólicos Es un gran Digestivo Antes se usaba Que a los bebés Se les daba Su tizana De anís Para evitar Los cólicos O evitar Que tuvieran Este movimiento Intestinal Que a veces Les daba Cierto dolor ¿Verdad? También quita El lipo Regula Menstruación Y Este Combate El mareo Náuseas Entonces Es una maravilla Y también Eleva El sistema Inmune ¿Verdad? Entonces El anís Es una Pues es otra De las plantas Maravillosas Aromáticas Y maravillosas Que no pueden faltar Nosotros Lo comemos mucho Cuando comíamos Antes ¿Verdad? En los Cocoles En cierto Pan dulce El tecito De anís Siempre llevaban Sus semillitas De anís Ahora Pues más bien En la rosca De reyes Pues también Se le agrega Su tecito Y sus semillitas De anís Y también El anís Estrella Tienen prácticamente Las mismas propiedades Perfecto Y también Lo quiero decir Porque Muchas de estas Plantas Luego se convierten En bebidas Alcohólicas ¿Verdad? Y entonces Es una pregunta O sea El alcohol Digamos que Directamente Para el cuerpo Pues no es algo Que lo ayude Al contrario Nos deprime Todo Nuestro sistema Y bueno Se convierte En grasa Yo me acuerdo Que Que también Uno de los Grandes remedios De las abuelas Para los cólicos Menstruales Era darte Un traguito De anís ¿No? Pero del alcohol O sea No del té Sino del alcohol Entonces ¿Eso cómo Funcionaría O no funciona Susi? O sea A lo mejor Sí funciona Sí, sí funciona Por supuesto Que funciona Porque es antiinflamatorio Y para convertirlo En licor Está muy concentrado Entonces Con que te den Un dedito En una copita Ditequilera Pues sí ayuda Porque está muy concentrado Pero claro Que no lo recomendamos Si te vas a tener Después de cierto equilibrio Ya a tener Después de cierto límite Ya no No lo recomendamos Pero a veces No tienes El anís A la mano Y no tienes Este Algún analgésico Específico Para dolores Menstruales O para algún cólico Tanto menstrual Como estomacal Sí sirve Sirve Por supuesto Es el famoso Este Pues aperitivo También Para precisamente Preparar una digestión Óptima Antes de una comida Más pesadita ¿No? Sí O como un pez U otras cosas ¿No? Pero bueno Como siempre El tema está En el equilibrio Y no en el exceso Exactamente Perfecto Pero sí Funciona Sí funciona Porque para convertirlo En licor Está muy concentrado Muy bien Entonces llevamos Dos Axiote Y anís Y anís Vamos con la tercera La albahaca Uy qué rica La albahaca Es de veras Maravillosa Unas hojitas De albahaca Que mastiquemos Y combate El mal aliento Nos quitan Las aftas O postemillas Abscesos Que tengamos En las encías En la boca Nos ayuda Contra la artritis Elimina Las flemas Reduce El colesterol En estos tiempos Pues es muy importante Reducir ese colesterol Malo También La albahaca Agregándole Un poquito De hojitas Así frescas A nuestro shampoo Nos va a evitar La caída Del cabello También quita El dolor De cabeza Nos previene Del cansancio Excesivo Es Digamos que Es súper Importante Para la colitis Cuando hay estreñimiento Hay indigestión Hay colitis La albahaca Es una maravilla Tomando diario Unos cinco o seis días Pues puede restaurar Este problema Ayuda Contra el insomnio También Regulariza La menstruación Y ayuda A desinflamar Los ojos Y los ojitos La albahaca También Quita parásitos Y por supuesto Aumenta Nuestro sistema Inmune Tiene su parte De bioflavonoides Y nos quita La tos La tos seca O la tos persistente Nos lubrica Muy bien La garganta Y entonces Nos quita la tos Esta albahaca Que es tan Tan aromática Y tan rica Con una rica Pasta O con tantas cosas Nos ayuda muchísimo Y que además Se cultiva Como muy Amigablemente ¿No? O sea como que La pones Y casi Casi En cualquier clima Con una buena sombrita Y unos cuidados Esenciales Como que La albahaca Es una de las plantas Como que más fáciles ¿No? De cultivar Así Responden muchísimo Son muy fáciles Pero tienen un detallito Si les salen Florecitas Hay que quitarlas Porque si las dejas Se mueren Se secan las hojas Entonces cuando tienes Tu albahaca Y le echas agüita Y en tu macetita Que incluso puede estar En la cocina Si les salen Ya las florecitas Estas florecitas Úsalas para cocinar Y siempre Van a salirle Hojas nuevas Si no le quitas Las flores Ay adiós Tu albahquita Adiós plantita Tiene su detalle Como todas las cosas ¿Vale? Perfecto Pues ahí está el tip Quítenle las florecitas Las florecitas Pues nos vamos a la cuarta Que es la canela La canela La canela estimula el apetito También quita los cólicos menstruales Los cólicos renales La canela estimula la circulación Controla la diarrea Es específica para inflamaciones De vías respiratorias Baja la fiebre O sea es antipidética Es específica para curar úlceras estomacales Casi todas las cortezas de árbol Ayudan a cicatrizar por sus resinas Y nos ayudan contra las úlceras estomacales También contra infecciones estomacales Alivia flatulencias Esto es muy importante Porque yo sé A mí sí me ha pasado Que comí mis frijolitos O comí algo Y de repente pues ando allí Con estos gasecitos Que no son muy Muy así Digamos muy bien Aceptados Ni cómodos Y entonces un poquito de canela Hasta masticar la cortecita Tantito Si no tenemos tiempo De hacer el té Adiós a estos gasecitos Se controlan maravillosamente Es antimicótica Combate el pie de atleta Y también combate los hongos vaginales Alivia Alivia la intoxicación por alimentos Cuando nos cayó una comida muy fuerte Muy pesada Es maravillosa Y ayuda a deshacer los quistes Tanto mamarios Como quistes ovárgicos Entonces Pues esos son los beneficios De esta canela maravillosa Oye yo Soy súper súper amante de la canela De hecho La gente que me conoce Sabe que me encantan los capuchinos Y siempre me dicen Te tomas un capuchino con canela O canela con capuchino Porque ya sabes que le echo un montón Pero me gusta muchísimo Susi Porque además la canela Tiene esta propiedad De hacer dulces las cosas Y entonces por ejemplo Para la gente que quiere Adelgazar O que quiere como Desintoxicar el cuerpo De azúcar Canela es una súper súper opción Entonces ya me verán Con mi avena O con el capuchino O con lo que sea Con los hot cakes de avena Que también preparo Que le echo medio bote de canela Porque aparte es deliciosa Me encanta Es rico Claro que sí Es maravilloso Tom come canela Y no tendrás infecciones Es una maravilla Oye y además Qué impacto Ahorita vamos a seguir con todas Pero Qué impacto crees tú Que tengan Las plantas A nivel emocional Te lo pregunto Porque Justo con la canela Tengo muchos recuerdos Por ejemplo De mi abuela Que se hacía té de canela Y entonces Yo me acuerdo Que siempre su casa Olía canela En cuanto huelo la canela Me acuerdo de ella Pero En general Dentro de toda Esta investigación Que tú haces De las 600 plantas Y que compilas En este diccionario ¿Hay algún efecto O impacto De las plantas Directamente En las emociones De una persona? Sí Por supuesto Y ahí está Todo lo que es Aromaterapia Y la canela Es recomendada En aromaterapia También El olor a canela Y las velas Con olor a canela Se dice Que la canela En algunos rituales Pues Atrae la abundancia Atrae La claridad De pensamientos Y en tus emociones Te permite Salir de una depresión Son plantas Antidepresivas En este momento La canela La canela Claro Que no en exceso Porque entonces Te puede causar Un poco de saturación Pero Una canela Suavemente Pues te va Te va a ayudar A quitar Depresión A superar las cosas A ver la vida Con más dulzura Justamente En su olor dulce En su olor Que limpia Que precisamente Como es Este Digamos Antiséptico Limpia el ambiente Limpia el aire Y nos ayuda A evitar Todo tipo de infecciones También Para Porque respiramos Un aire más puro Entonces A nivel emocional Y a nivel físico Ahí está El impacto De estas Grandes plantas Medicinales Que tenemos También Aparte a la mano Todo el tiempo Y de manera Muy sencilla Que podemos Incorporar En la cocina Y en nuestros Cuerpos Y en nuestra vida Entonces Llevamos El axote El anís La albahaca Y la canela ¿Cuál sería La quinta planta Indispensable La quinta Yo no sé Si sea muy conocida Pero es que A mí me encanta Desde que la conocí Me la presentó Un amigo Con el que trabajaba Yo en el hospital De nutrición Y el doctor Arana Me presentó Al cardamomo Y el cardamomo Es maravilloso Masticarlo Quita el mal aliento Este Bueno Nos ayuda Para tantas cosas También alivia Flatulencias Nos alivia La indigestión Despeja Las vías respiratorias Es bactericida Es antioxidante Es desinflamatorio Ayuda para el control De peso Ayuda para quemar Como también es dulzón No requieres Tanto azúcar Y también ayuda A quemar Ciertas calorías Ayuda para el control De la presión Ayuda para el control De la presión alta Para personas Ya hipertensas Previene las náuseas Y algo muy importante De este cardamomo Además de que es delicioso De veras El yogurt Cardamomo Y miel de abeja Bueno Te vuelas Una locura Es galletitas Con cardamomo No, no son una belleza Avena Bueno Entonces una cosa Muy importante Es que reduce El colesterol malo Pero también reduce Los triglicéridos Los triglicéridos A veces no sabes Qué hacer con este tipo De grasa Que anda por allí Entonces te van a limpiar Venas Arterias Por supuesto Entonces mejora La circulación Y está recomendado Contra el hígado Graso Es un relajante Vascular Nos ayuda Maravillosamente Tu dosis De unas semillitas De cardamomo Y cero Problemas Del corazón No hay infartos Y no hay problemas Circulatorios Es además Es delicioso Ojalá que Ojalá que lo conozcan O por allí Pregunten por él Y es Es maravilloso El cardamomo Ahora lo he visto En el súper Donde está La pimienta Y la sal de ajo Y no sé qué Cardamomo molito Hay cardamomo en polvo Y también hay En semillita Están los frasquitos Los boquecitos De cardamomo Y si no también En tiendas naturistas O en estas tiendas Como especializadas Que venden granos Semillas Exacto Ahí las pueden encontrar Exacto Y también algo Muy importante Es alto En bioflavonoides Y por lo tanto Nos sube Todo el sistema inmune Y nos protege Contra Todas las enfermedades Y nos permite Prevenir Muchas infecciones Entonces el cardamomo Es una planta Maravillosa En sabor Y en beneficio Perfecto Pues ahí está Cardamomo Y bueno Preparado con Yogurt O con cereales También queda Exquisito En un té El famoso té chai Ajá Condenando canela Este Cardamomo Jengibre Mmm Ya tenemos Un té chai Maravilloso ¿Verdad? Perfecto Vamos a tener Otro Otro programa Pero ya con Recetas aplicadas De las plantas De las plantas Claro Vamos a preparar Y se las Se las hacemos llegar Es entrevistar Me encanta Me encanta la idea Qué bien Muy bien Bueno pues nos vamos A la sexta Ajá El comino El comino Es tan rico ¿Verdad? De unos frijolitos Con comino Estos los conocí Aquí en Zacatecas Hacen los frijolitos Fritos con el comino Y ya nunca te dan Flatulencias Además Tienen un sabor Súper especial Ayuda Contra las migrañas Combate el estrés Es antioxidante El comino Nos ayuda Para desinflamar Encías Encías Sangrantes Se quitan Por completo Con el comino Regula La menstruación Nos abre El apetito Alivia Flatulencias Cólicos Y también Despeja Todas las vías Respiratorias Y algo muy importante Que tiene el comino Si alguien es propenso A caries No sé A veces los niños O a veces Ya uno Uno más grande A tercera edad Que se yo Las caries El comino evita las caries El comino Se puede combinar Con algunas otras cosas Un poquito dulces También También se puede combinar Con la miel Se le puede echar Un poquito al cupcake Y evita las caries Es un antimicótico Un antimicrobiano Muy potente Y ayuda a disminuir La grasa del corporal Entonces también Alivia la fiebre Es antipirético Entonces el comino Es la verdad Una Pues una planta Muy milagrosa Muy estimada por mí Y sabe delicioso En muchos guisados En muchas cosas Increíble Entonces apúntense Para la salud bucal El comino ¿Cuál sería La séptima planta Susi? Pues el jengibre Mi jengibre favorito Es a raíz de jengibre Que yo voy al súper O al mercadito Y entonces Siempre me encanta Hacer esto Cortarlo Y el olor O sea es que Desde el olor Así como a limpieza Esa sensación me da Fíjate el jengibre Como que lo partes Y huele tan rico Pero además Es un olor tan limpio Que cada vez Que me lo como Siento que Me limpia Así como huele Y así es Ayuda y alivia La sensación De boca seca Alivia el aliento O sea nos da Buen aliento Fortalece la digestión Es antiviral Específicamente antiviral Ahora que andamos Con estos virus O sea Y que andan Medio mutantes Pues conviene Muchísimo Este jengibre Porque es un antiviral Ayuda muchísimo Para lo que es El proceso digestivo La diverticulosis Alivia Esta parte Del estremimiento Donde a veces En el intestino Se forman Recovecos Alivia Limpia el intestino Lo despeja Me cae así como Yujú Veniste jengibre A ayudarme A limpiarme Por dentro ¿No? También como Como este Ayuda al metabolismo Para la absorción Óptima Del calcio Entonces ayuda A fortalecer Los huesos Y ayuda A deshacer Las piedras Del riñón Previene Problemas Del corazón Porque el jengibre También ayuda A la circulación Ayuda contra los quistes Y es un gran Refrescante Para cuando hay mucha sed Hay mucha sed Y de repente Bueno es que ya tomé agua Y no se me quita Y yo sigo con esta sensación De sed Una rodajita O una Si lo tienes en polvo Un poquito En tu agüita Y nos refresca Y sí Nos quita la sed El jengibre Bueno a mí me encanta Ponerlo en el jugo verde O luego hacer esta agua Con rodajitas de jengibre Y dejarlas en el Refrigerador El agua Junto con las rodajitas Y por ejemplo A lo mejor Unas rebanadas de limón O de naranja Y luego te tomas Así el aguasola fría Y sabes deliciosa Delicioso Y también ¿no? En guisos Como pescado Carne Este le pones Rodajitas de jengibre Y los Este además Los sabores Como que se potencian Entonces Es maravilloso También el jengibre Y fíjate que me ayuda Mucho para la fatiga A mí O sea como que Cuando me siento Así medio cansadita Como jengibre Y yo creo que Está relacionado A que limpia Toda la parte digestiva Y cuando tenemos Nuestros intestinos Y todo nuestro aparato digestivo Como bien ¿no? En armonía También eso nos ayuda A tener mucha Más energía Exacto Sí, sí, sí El jengibre Lo amo Perfecto Ay sí Yo también Es una belleza El jengibre No nos debe de faltar Jengibre maravilloso Ahora quiero decirte Que se usa mucho Para ciertos postres Un postre de zanahoria Como que tiene ahí Su Tiene su 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 volumen Exactamente ¿Qué te parece Susi? Que hacemos esta breve pausa Y nos vamos a tu canción Ultra favorita Aquí en Apetito por la Vida Que en esta ocasión Elegiste It's Magic De Los Parlotones Vamos a escucharla Y de regreso Nos cuentas Por qué te gusta tanto Ya regresamos a escuchar It's Magic De Los Parlotones Y bueno Estábamos hablando De que somos cíclicos Y está de moda En el repertorio De Ultra Favoritas En esta ocasión De Susana Esta canción Así es que ¿Por qué te gusta Esta canción Susi? Me gusta Porque Pues pertenece A este Pues esta búsqueda Musical nueva Y su video Se me hace súper creativo Así con salpino Picaduras De botones De flores Y además La letra Se me hace muy Muy hermosa De soñar Con un mundo De amor Con un mundo De armonía Con un mundo mágico Donde todos Podemos poner Nuestro granito de arena Para construirlo Y construir día a día Instante a instante Ese mejor mundo Y ese mundo Más mágico Y más hermoso Bueno Pues si quieren Tener toda esa energía Y ese positivismo Y esas ganas Y esa magia Escuchen It's Magic De los parlutones Y estamos aquí Con Susana Álvarez Platicando en apetito Por la vida Sobre las 13 plantas Que son indispensables Para tener en toda la cena Ya vimos 7 Las voy a recapitular Primero es el achiote El anís La albahaca La canela El cardamomo El comino Y el jengibre Y nos vamos Por las otras 6 ¿Cuál sería la octava planta Que no puede faltar En nuestra cocina? La jamaica Ay, qué rico Ay, qué rico La jamaica Porque además De que hacemos Estos ricos taquitos De jamaica Aprovechamos Sus flores También El agua Es un gran diurético Desintoxica Limpia los riñones Reduce el colesterol Es un laxante Nos evita El estreñimiento Pero no nos suelta No nos da diarrea Pero sí nos ayuda A tener más facilidad Para ir al baño Para evacuar Quita parásitos Alivia las flatulencias Ayuda en general A la digestión Tiene muchísimos antioxidantes Que ahora son muy Pues muy valiosos También tiene Dioflavonoides Y evita la hipertensión Y también se ha visto Que ayuda Contra la depresión Este Oler la jamaica Y todo nos da alegría Hasta tiene ese color Como el rojo El rojo es vida Guau No, estamos aquí Chakravaís También por ahí Decirle, ¿no? Los ovís El color rojo De chiquito Siempre queríamos Como que Lo rojo, ¿no? Lo rojo Que bonito Y el rojo Y el rojo Es vida Y entonces Ayuda muchísimo Para la alegría Para estar contentos Para ver salidas En las cosas Así es El rojo Es el poder De la vida O sea Es el color Así De verdad De tener apetito Por la vida Así es que El color rojo De la jamaica Y fíjate que Ahora que lo mencionas Durante esta temporada De mi transición De mucha tristeza Vamos a ponerle así Consumía O sea No sé cuántas bolsas De jamaica Cada semana Pero fíjate Qué listo es el cuerpo ¿No? O sea Ahorita que lo estás diciendo Y quiero relacionarlo Con esta parte Emocional y mental No escuchamos No escuchamos a nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo Nos va pidiendo ¿No? Alimentos O sea Tú vas al súper Y a lo mejor Sin saber por qué De pronto se te antoja Jamás la espinaca Lo mejor que la calabaza Y a lo mejor No sé Fíjense en sus carritos De compra Siempre les digo Fíjense en los colores Porque vas a ver Como una tendencia ¿No? A veces vas a comprar Mucho amarillo A veces otro verde A veces Y entonces ahí Es un indicador De qué es lo que está Necesitando tu cuerpo Y en esa época O sea Necesitaba la jamaica O sea Me encanta la jamaica Pero en esa época En específico Era una tendencia A querer consumir jamaica Que bueno Ahorita relacionado Con esto que estás diciendo ¿No? Que ayuda también A combatir la depresión Ahí está ¿No? Como la sabiduría Que tiene nuestro cuerpo Y la manera En la que nos habla Sin hablarnos A través como De los antojos ¿No? Entonces es un tip Para escuchar A tu cuerpo también Muy bien Pues nos vamos A la otra Vamos a la manzanilla La manzanilla Es una planta estrella O sea La verdad es que La manzanilla Tiene tantas Tantas propiedades Eleva el sistema inmune Tiene bioflavonoides Es estomacal O sea Es digestiva Limpia la vesícula Nos da vitalidad Este Nos ayuda Contra la artritis Ayuda al cabello De hecho Hasta hay shampoo Con manzanilla ¿Verdad? Ayuda a los dolores De cabeza De músculos Hay dolores De estómago Ayuda al mal aliento Ayuda a las úlceras Ayuda a los cólicos Menstruales Y estomacales Ayuda contra los calambres Limpia los ojos De hecho De hecho hasta hay gotitas De manzanilla Para la conjuntivitis Y desinflama Todos los procesos Por dentro Y por fuera Nos va a desinflamar Entonces Pues la manzanilla La verdad Además es un aroma Muy muy especial La manzanilla La manzanilla en aromaterapia En nuestro difusor En las velas De manzanilla En el té de manzanilla Que estemos oliendo También en vaporización La manzanilla Tiene esta Esta cualidad De ayudarnos A adaptarnos A cambios Y a encontrarnos A nosotros mismos Oye Y desde tu punto de vista Tiene el mismo efecto La planta Como tal Natural Que por ejemplo Tomarla A través de estas bolsitas De té Que ya venden En el súper Listísimas Son buenísimas Buenísimas Las bolsitas de té Los concentrados De té Son excelentes Muy bien Sí Perfecto ¿Cuál sería Nuestra siguiente planta? Ya vamos En la número 10 Sí Pues yo puse Esta pimienta Todas las pimientas En general Todas las pimientas Nos ayudan A desintoxicar Y nos Nos ayudan A evitar Coágulos Contra el dolor muscular Y dolor de articulaciones Todas las pimientas Y en especial La pimienta de cayena Esta que aparentemente Pica Pero es un cicatrizante Si tenemos El polvito De la pimienta de cayena Esa rojita Y de repente Me corté Me lo pongo Una cortadita Y me va a ayudar A coagular Y a cicatrizar ¿Verdad? Ayudan Para descongestionar Vías respiratorias De hecho La olemos Y empezamos A estornudar Porque empezamos A limpiar Las vías respiratorias Ayudan Contra esa tos Irritante Es anticancerígena La pimienta Es una maravilla Ayuda Para la pérdida De peso Ayuda también A fortalecer El sistema inmune Y algo muy importante Que va a tener La pimienta Es que es Antialergias Y por supuesto Es un saborizante Maravilloso Entonces pues Eso podremos Como compensar La parte De la sal ¿No? O sea Cuando le ponen Así como La canela Para el dulce La pimienta Y la pimienta De cayena También para la sal Entonces también Nos ayuda A bajar Por ahí El sodio Y que también Es muy importante Para tener Una buena sal Un equilibrio Una buena salud No irnos Hacia la hipertensión Y acumulación De líquidos ¿Verdad? Vamos a la siguiente Es el tamarindo El tamarindo El tamarindo Es un alimento Completo Se dice Por allí ¿Verdad? Este Que el tamarindo Tiene Todas las vitaminas Y todos los minerales Si hubiera por allí Alguna Situación Se dice ¿No? Extrema De una guerra De que no hubo Alimentos No nada Ahí si vale la pena Que si tienes tu terreno O tienes por aquí Conoces Pongas tu arbolito De tamarindo Pero el tamarindo Es un alimento Completísimo Tiene magnesio Tiene fósforo Tiene hierro Tiene calcio Quita las hemorroides Y ayuda en general A tener el equilibrio Adecuado Del sistema digestivo Y del cuerpo Además de que Sabe Delicioso Ay Sí Sí Son una mala Presentación En agua En salsita Para algún Lizado En el tamarindo Así Ya sabes Como Pues estos que venden La verdad Con chilito Y azuquita Ay Riquito Pues ya sabemos Que este alimento Es un super alimento Es maravilloso Este tamarindo Después Yo me fui a algo Que no sé Qué tan conocido sea Pero que Desde que lo supe ¿Verdad? Esto lo supe En unas comunidades Indígenas Cuando estuve trabajando De antropóloga En unos pueblitos Y es donde La barba de coco El coco Además de que el coco Es una maravilla Y es un alto nutriente La carnita del coco El agua de coco Ni hablar Es un suero Súper nutritivo Bueno Esta cáscara del coco Cuando le quitas Lo verde Y queda lo cafecito Así como barbita Como pelito Eso verde Eso cafecito Esa barba de coco Tiene grandes propiedades Esa barba de coco Hay que tenerla Siempre por allí Siempre Que te comas un coco Y te pelan el coco Y te dan el coco Y dile al señor Quítale lo verdecito Y me llevo Esta barba de coco Para combinarlo Con un tecito Para tenerlo allí ¿Por qué? Porque tiene ciertos minerales Y tiene ciertas propiedades Que ayudan Cuando hay una intoxicación alimentaria De alguna manera Que No pues es que se comió Unos mariscos Y tenía uno malo O le cayó muy pesado Este Este alimento Un poquito Un cuadrito De barba de coco Así Lo hierves En tus dos litros De agua De adiós Problemas digestivos Desintoxica Limpia El estómago Y ayuda A absorber Esos tóxicos Que pudiera haber Metales pesados Y ciertos tóxicos Mercurio Por ejemplo De algunos De algunos alimentos Que ya vienen Este Contaminados Si es para desintoxicar Limpiar la sangre Y por ahí de paso Le ayudamos al hígado A no estar tan pesado Con su trabajo Exactamente Muy bien Es una maravilla Y el último Y por lo tanto No menos importante Que nos escogiste Para este programa De apetito por la vida ¿Cuál sería? Si sí El clavo El clavo No me gusta Porque la verdad Que me acuerdo De cuando era niña Y me llevaban Al dentista Ese sabor No es Es muy fuerte Fíjate El clavo Es muy fuerte Pero es muy importante El clavo Y hay que ponerlo Poquitito ¿Verdad? Pero en un techai Sin clavo Pues no No te va a tener El sabor Que debe de tener Un pastel de naranja Sin clavo Pues tampoco ¿Verdad? Una gelatinita De naranja Donde le agregas Un clavito De olor Le agregas Varias propiedades Esa tu gelatinita Y además Un sabor Muy especial Entonces Hay que saberlo usar Claro que En microdosis Porque es muy fuerte Pero este clavo Es maravilloso Por supuesto Que es analgésico Por eso Para el dolor Cortemuelas Y es un analgésico Local Para síntomas De la gripe Y para la gripe Es un estimulante Cuando las personas Están muy cansadas O que Ay no tengo ganas O que Ay no El clavo Es un estimulante Para nuestras actividades Y para el cerebro Es un digestivo Es antiséptico Es desinfectante Es antiespasmódico O sea que también Nos ayuda Para los cólicos Ayuda para la circulación Sanguínea Reduce el colesterol Y también tiene Antioxidantes Entonces En estas microdosis Así Uy Poquitito Y lo tienes en polvo Y le pones nada más La media pizquita Pero ese toquecito Tiene grandes beneficios Yo hago mis hot cakes De avena Además de canela Y demás Le pongo ese toquecito Allí Que no me doy cuenta No es así como Fui al dentista Me estoy desayunando Hot cakes Del dentista No, no, no ¿Verdad? Pero sí me da Un cierto Un cierto Diferente Un cierto saborcito Diferente Que me va a ayudar Muchísimo Con todas estas situaciones De la circulación Y sobre todo El estimulante En la mañana El estar más alerta Entonces Para esos hot cakes Para esos desayunos Es algo recomendable Tener nuestro clavito Está bien Le vamos a dar Una oportunidad Al clavo Le vas a dar Una oportunidad Una asociación Distinta Una asociación Distinta Porque fíjate ahí Qué importante Es la relación Que tenemos Con los alimentos Quizá no es tanto El sabor Sino la asociación Que yo he hecho Con toda la historia Que yo viví Con el clavo Entonces Pues vamos a darle Otra oportunidad Y ahí están Las 13 plantas Que con más detalle Pues ya hay Todas las propiedades Ya las detalló Susana Susi Qué te parece Que me acompañas A esta sección Que se llama Un acto de amor al día De Ama tu cuerpo Y regresamos Para que nos des Tu mensajito final Ama tu cuerpo Presenta Un acto de amor al día Con nuestra coach De vida y alimentación Consciente Alma González Practicar un acto De amor al día Dedicado y especialmente Para ti Te ayudará A sentirte feliz A estar en armonía Y a subir Tu nivel de vibración Realiza un acto De amor para ti Todos los días De tu vida Y en esta sección De un acto De amor al día Les propongo Que esta semana Nos nutramos Con alimentos De calidad Que le vayan bien A tu cuerpo A tu ritmo de vida Y que te ayuden A potenciar La energía necesaria Para cumplir Tus sueños Y tus metas Aliméntate Con cosas Que te llenen El cuerpo La mente Y el alma Así es que Aliméntate Con estas 13 plantas Que ya nos presentó Susy Ese es el mensaje Y esa es la tarea De esta semana En un acto de amor al día Susy Pues muchísimas gracias Esto es Maravilloso Porque es Es muy completo Es integral Y nos permite Pues realmente Visualizar Cómo Cómo hay un arte En el color En el olor En el sabor Hasta el sonido Del viento Y las plantas Y todo eso Es todos Nuestros sentidos La vista El olfato El oído El tacto Cómo se siente Y el gusto Por supuesto Por todo esto Nos da la salud Nos da el bienestar Que salud es igual A amarnos A nosotros mismos A querernos Y a elegir siempre Lo adecuado En cada momento Con equilibrio Muchísimas gracias Amar a nuestro cuerpo Y escucharlo Y parte de amarlo Pues es alimentarlo Y nutrirlo Que además Con estas cosas Que son tan naturales Y que tenemos a la mano Sin más Así de abundante Es el universo Imagínense Cuando pensamos En que no somos abundantes Necesitaríamos Voltear a ver Nada más En la abundancia De una sola planta Ya no digas Las 13 o las 600 Que investigaste En la abundancia Y en la riqueza Que tiene Para aportarnos Una planta Así es que Bueno pues A incluirlas más En nuestra dieta Y en nuestra vida De manera general Y pues Agradecerte Susi Por tu participación Por tu aporte En apetito Por la vida Para toda la gente Todos los radioescuchas Que nos sintonizan A través de Radiofasión O eso Punto com Y bueno pues Tienes un diccionario Que se llama El diccionario De nutrición Aquí lo puse De consulta rápida De consulta rápida Si queremos adquirirlo ¿En dónde lo podemos encontrar? Bueno yo lo he buscado Así en Google Y busco Diccionario De consulta rápida Susana Álvarez Víctor Cruz La página Está en actualización Pero con un poquito De paciencia Ya lo podrán adquirir Y consultar Está disponible Electrónicamente Y también en papel Sería así Entonces si tienen ganas Y sienten curiosidad Por saber Cuáles padecimientos Y de qué manera Se pueden contrarrestar A través de las plantas Pues ese es un súper libro Que se los recomiendo mucho Eso era parte De nuestro estudio Después de la clase de yoga Analizábamos una planta Por clase Increíble El trabajo de investigación Que hace Susi A través de Pues de este diccionario Así es que se los recomiendo Muchísimo Y yo los quiero invitar A www.amatucuerpo.com.mx Si estás en esta lucha Constante con tu cuerpo Y con bajar de peso Ese es el lugar Además de la parte Nutrimental Como vimos en este episodio También la parte Emocional y mental Impacta mucho En nuestra salud En por qué adquirimos Esos kilitos de más Así es que Tener esta visión holística De qué está pasando Con mi cuerpo Pero además Con mis emociones Y mi mente Es el trabajo Que hacemos En Amatucuerpo Así es que www.amatucuerpo.com.mx Y también invitarlos A que me escuchen En Apetito por la Vida Todos los lunes A las 5 Y los jueves A las 11 Por radiopasion.us.com Les mando Saluditos A toda la gente De Radiopasión A los locutores Y pues nada más Susi Como siempre Desearles Que tengan Mucho apetito Por la Vida Mi nombre es Salma González Y nos vemos La próxima semana En otro episodio Gracias Susi Por estar aquí Te mando muchos abrazos Y muchos besitos Gracias Están escuchando Radiopasión US Seduciendo Tus sentidos Y es so sexy Oh